El autorista Juanes Apagá. Muchas gracias, señora Presidenta. Sin duda alguna, la norma que los encontramos debatiendo en este momento marcará un índice legislativo del pueblo. Pero no solo que los desarrollaron en sí valores médicos concernientes del medio ambiente, que se encuentren claramente en la constitución de la República Dominicana, sino que pensamos de una legislación abierta despesa a una legislación abierta interna, incorporando los nuevos efectos de causa razón, prestar razón y personalidad. Es cierto que lo hemos tomado varios días en este primer momento, pero cuando se trata de construir los leyes de buen vivir, lo que importa es el resultado climático. Compañeros y compañeros, como representantes de nuestras utilidades, de nuestras provincias, tenemos la enorme responsabilidad de que este código vaya matando muertes índices, de que como manera de una organización del pueblo, todo aquel que contendrá bien esas posiciones, será que es legal que dirigiremos a las futuras generaciones en materia de preservación, conservación y protección de la vida. Como ustedes saben, representan la provincia de Centro, una provincia que por muchos años ha sido mínima de la creación de pagos de su resistencia, provocando un grave perjuicio a la vida. Donde hoy sufrieron las consecuencias, donde existió la floresta acción de bosques, donde existió el peligro de causa de la vida interno, dejando su ritmo a par las comunidades. Donde pérdida como un mundial azul, se dejó a ser vida normal, sí que exista una sola autoridad condenada por aquí. Donde hoy sea, que sirve como zona de protección de los habitantes, fue adquirido como precaución adquisitiva de un mundo, con la intensidad de los habitantes. Así mismo, en años sin precedentes, sus playas han sido privatizadas, impidiéndole a los propios interneces a hacer uso de un día de luz. Todos los supermercados que mencioné, se andaron muchas veces por el premio de algunas autoridades locales. Por eso, cuando uno menciona la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados en los diferentes niveles comunes, como una especie de libre albertín, luego tal que no conoce el impacto que puede tener un mal gobierno local en nuestras comunidades. En el clima ambiental es un hábito y no podemos resolver todos los problemas con la aprobación de ese código, pues él necesitará del compromiso del gobierno central con el cual estamos subidos y a través de la visión de respectivas políticas públicas para que se alcancen la verdadera conciencia a la vida. Pero dichas políticas públicas serán inerficaces si no tienen que la policía. Es por eso que la esencia de este proyecto es eminentemente prevenida, pues no va directo a la sanción, busca prevenientar los expectaciones al ambiente, procurando pre-interar los derechos constitucionales del buen dirijo y de la naturaleza. Ahora que nos encontramos debatiendo el libro 3º, 4º, 5º, quisiera hacer algunos aportes virtuales. En el artículo 141 se establece la competencia exclusiva de la autoridad ambiental nacional. En el artículo 141 se indica que se ejercerá de manera exclusiva la competencia en proyectos específicos de gran maldito. Declarado de interés nacional, para ser objetivos, no se necesita que la obra sea de gran empleado, pues aquello atradería una antigüedad plena. Es por eso que solicito que se elimine la frase de gran maldito, de tal manera que el simple hecho de que sea declarado en interés nacional una obra de deputado todo el gobierno civil, sea suficiente para que la autoridad ambiental nacional tenga la competencia exclusiva en materialismo. De igual manera, en el artículo 142, establece la ley para el ejercicio de la competencia en la autoridad ambiental. Cuando se obtiene a personas naturales o jurídicas no gubernamentales, en el general 2 se indica que en las zonas no delimitadas, la autoridad ambiental competente será la que se encuentre más central en el proyecto obra continua de estar atractado en los casos del cargo que corresponde a la autoridad nacional, una vez cumplido el plazo que determinó la ley para la violación de límites territoriales y un granos. No debería existir solas y no delimitadas, pues ya se habría superado los problemas de límites entre el gobierno y el señor y el señor y el señor y el señor, por lo que solicito la eliminación del dicho numeral, y en caso de existir algún tipo de conflicto en el artículo 143 y otorga la facultad a la autoridad ambiental nacional. la potestad de dividir competencias. En el artículo 161 debe ser muy preciso. Indicar con qué finalidad se debe velar en la preservación de la calidad ambiental. La agencia de regulación y control del ambiente reconocerá y podrá acreditar a un carisma públicos o privados para el levantamiento de información sobre el cumplimiento de la norma de calidad ambiental de este público, ya que de esto, de la manera que se ha escrito, no determina cuál será el organismo que reconocerá y acreditará en el organismo público o privado que proceda al realizar el levantamiento de cumplimiento de las normas de la crisis. En el artículo 211 se establece todo movimiento transcurricio de residuos sobios no peligrosos, sea por importación, explotación o tránsito, incluida lo relacionado al tráfico que hizo en el artículo 211 será regulado por la normativa ambiental específica que la agencia de regulación y control del ambiente expida para el derecho. En el caso puntual, creo que la frase, incluyendo lo relacionado al tráfico ilícito, debe estar eliminado, porque la agencia no podría regular un tráfico, de por sí, si se funcione como el tráfico. Desde que ha existido la voluntad por parte del gobierno central, en el que hay un debate un poco más grande, lo que genera, del cambio climático y sin impacto, que los países indígenas de desarrollo, la enorme inversora y medio observadora, en muchos casos, ha faltado la vida del sur, y omitido verdaderamente confusiones en este fenómeno global. Por eso, es necesario desarrollar un modelo climáticamente lento y enérgicamente limpio para nuestro país, con la finalidad de que se constituya en un modelo de exportación tal como sea hecho, como que programas y políticas implementadas por el pueblo. Por eso, creo necesario que en el libro 4 se desarrolle más profundamente, haciendo una pregunta que implica el alcance de la economía. ¿Cuál es el objetivo que queremos plantearnos, si un nuevo artículo y que se funde en el territorio en este libro, simplemente podrían estar en el libro? En el artículo 242 indica que las entidades públicas y creadoras que establecen las nuevas posibilidades, que se realicen a las nuevas posibilidades, y que se realicen a la zona cultural y la posibilidades de los gobiernos. y que por sus efectos ambientales, deberán ser remuneradas bajo las disposiciones contenidas en el presente clórico común y detalle una serie actividades para un mejor entendimiento, creo que se debería exagerar. Las actividades públicas y privadas que se encuentren en la zona costal y que por sus efectos ambientales, deberían observar las disposiciones contenidas en el presente clórico, pues existiría una torre responsabilidad entre lo que ejercen dichas actividades y el Estado por su capacidad de regulación. Al inicio de mi intervención, esa mención es representar a la Policia de Santana, donde muchas ciudades han sido privatizadas, por lo cual considero necesaria y responsable que un artículo de 144 de esta propuesta, para que no de lo curioso en un futuro en otros puntos de nuestro país. Debería considerarse que pasaría si su pretexto de la autonomía del cual, con zonas posteras, continúan omitiendo esa policía. Porque creen, incluso, existiendo reglanzas, que se sobreentienden que son conocidas por los funcionarios y por los sociales, por ejemplo, para conectar él, con necesidad en todas esas formas. Compañeros, el filósofo ya escuchó, decía, hay un libro abierto, siempre y en cada todos los años, la naturaleza. Es hora de ir leyendo el incluyendo su libro, para nuestras futuras ideologías. También, tenía la oportunidad de ir leyendo. Señora Presidenta, haremos llegar, oportunamente, a la nueva muerte, al Presidente de la Policía. Muchas gracias.